Dijimos que te la íbamos a cambiar y ahora será más real. Casi podrás tocar y sentir las emociones de la imagen. La tercera dimensión llegó a tu casa. Te damos tres para que la descubras y ya llevas dos. Tus ojos, tu televisión y la tercera, tu fabulojos. Los únicos lentes 3D de la guardia, de colores, de colección. Ojos que no ven, con fabulojos. Corazón que nos integra, la tercera dimensión. Búscalos en Telecom, Telégrafos, en envíos de dinero, El Giro es mi gallo. Gigante, bodega gigante, super gigante, farmacias del ahorro y Milano.